Deberías estar en el invierno acá, o yo allá Y disfruta nuestro café así Hay esos ojos que hablan de más, que chula estás Y tu espalda me pone a temblar Esta noche no te pido más Baila al ritmo de la canción Esta noche no te pido más Hazme feliz Sonriéndome Mirándome Yo soy feliz El talento de vestirte así Solo lo tienes tú Sabes cómo enloquecerme Con esa blusa que tú sabes bien Qué hermosa te ves Caminando por ahí Esta noche no te pido más Baila al ritmo de la canción Esta noche no te pido más Hazme feliz Sonriéndome Sonriéndome Mirándome Yo soy feliz Sonríeme Y mírame No lo olvides ¡Gracias!